hola mis amigos cómo están bienvenidos a el bloque en este episodio le voy a estar actualizando lo que cómo ha procedido el proyecto este de night verdad o sea los toques que compré ayer si no vieron el vídeo vídeo de ayer perdón pues compré básicamente a 1500 dólares de este token de guardian y al momento estoy en ganancias de como de 300 dólares o eso es fantástico me entre digo aquí tenía dos mil noventa y ocho dólares pero como ya había ganado con el que tenía anterior son como más de 300 dólares los que he ganado ya esto es fabuloso yo creo que lo que voy a hacer al momento de estar tomando ganancias de acá pero obvio lo voy a dejar que llegue ahorita hasta 5 hasta 20 dólares todo el mercado está pompeando lo la otra cosa que es fabuloso vamos a ver vean qué fabuloso lo que uno de los experimentos que yo quería hacer acá verdad era entrar a raids y hay un pool donde si tú sostienes nights que el cual vale 50 centavos disculpe mi gatita anda jugando con el güey negra negra no hay está jugando con una bolsa y bueno yo estaba vean este pool está pagando muy buen muy bien este pool mi gente fantástico menso 0.02 guard cuando se da 0.02 eso me ha ganado este pool con 200 nights que equivalen a 100 dólares me ha ganado 0.29 43 centavos men eso con 100 dólares ganar 43 centavos con 100 dólares eso está bien loco men eso está bueno este pool voy a depositar más dinero acá voy a comprar más nights así que ya porque este pool puedo estar tomando ganancias acá esto está fabuloso men a el otro pool que quería hacer experimento era el del mismo nights verdad eso vamos a ver acá quería ver cuánto generaba con 80 por ciento de intereses de apiar si yo depositaba 100 dólares los cuales son como 200 dólares 200 a night toques nights y pues básicamente si he ganado 22 centavos 20 y 23 digamos y creo que ha pasado sí pues básicamente ha pasado un día son las 10 de la noche ayer se es el vídeo como las 10 de la noche sos uno que en un día ganado 20 centavos en este pool con 100 dólares me parece que está muy bien está bueno la verdad no sé a 20 en cosas como elefante en stamp y están yo creo que un poquito mejores pero podemos diversificar acá en este pool y ganar buenos intereses o sea si tú depositas mil dólares acá estaría ganando 2 dólares ya está pendejo men yo déjame ver qué tal si depositamos 5 mil bambas a ver cómo eso vamos a ver si deposito cuánto sería 5 mil no pero sería muy pendejo eso vamos a ver 2 mil eso serían 20 yo con 2 mil dólares en este pool yo estaría generando 4 dólares al día me parece que está está bien o sea está bueno y pues con mil dólares son 2 son 2 dólares al día sus esas son las pruebas que yo quería hacer verdad si hay buena rentabilidad acá eso lo que quiero al punto que quiero llegar a 20 centavos yo digo que 20 pero estoy ganando más de eso puede ganar más de 2 dólares en este pool con mil dólares en este pool so obvio y sabe que lo mejor no tienes que vender esos tokens porque está ganando un pain en su vez dólar eso es lo que pigs intenta hacer en el animal farm verdad este pool esta cosa está buena men vean acá este pool está mucho mejor pero pero recuérdenlo perdón me acabo de comer recuerden que este pool de acá tienes que pagar impuestos cuando tú vendes este token so acá yo generado cuando les dije a 20 40 centavos 43 centavos digamos digamos que 40 centavos en generado acá en un día con 100 dólares so si te cobran 5 por ciento o 4 por ciento no me recuerdo pero vamos a ver serían 4 dólares con 1.000 dólares menos 5 por ciento como hago el porcentaje estaría ganando como 3 dólares con 80 centavos más o menos ya como con mil dólares esto aquí estaría estaría ganando son 43 centavos si estaría ganando los 4 dólares básicamente en este pool al momento recuerden que esto cambia a con más gente entre acá menos va a ser este porcentaje verdad so tengan en cuenta eso además acá está podemos verificar acá en siete días estaría ganando 2.05 2.05 2.05 son 30 dólares con mil dólares acá tan loco eso vean deposita mil dólares y te ganas asumiendo que el token se mantiene ese precio pero el token está subiendo de precio soy yo pudiera venir acá depositar mil dólares en este pool y cada semana venir y recolectar 2.05 a de estos toques y podría digamos vender la mitad en ganancias y seguir acumulando ese card que hice y seguir acumulando carbela so este pool está bueno quizás voy a entrarle más a este pero definitivamente si quieres sostener nights este pool está bueno también los demás toques no tengo que explorarlo no sé qué se tratan excepto por libero saben que sostengo libero pero no se ve muy bueno este es el segundo toque de de esta misma plataforma de wolfden pero men está muy bueno está la actualización mi gente de esta plataforma está fabulosa ahorita que termine el vídeo creo que voy a comprar más nights y le voy a enviar nights al muchacho que me avisó sobre esta plataforma pero ya vean el token está fantástico aquí me dice a barcel dice don necesitamos un vídeo donde nos diga la utilidad de guard nunca nos dijo este guard te voy a cobrar por este comentario men porque me haces pensar y sabes que el problema es que no sé no sé yo lo que entiendo de la utilidad del token de guard es de que éste funciona como elephant que acumula valor a través del tiempo verdad de los impuestos etcétera acá vamos a ver que nos dice y no nos dice nada mira solo van a ver 50 millones ok y no nos dice nada acá ok aquí tal vez nos dice algo guardian token es el segundo token dice en el ecosistema de wolfden y sirve como un token para hacer finca para farmear verdad con el propósito de ayudarle a los inversionistas a crear como se dice wealth a crear riqueza digamos verdad y una legacy una legacy de como se dice legacy de riqueza mientras le a éste le ayuda a mitigar los riesgos de del cripto típico verdad a través de la educación todo eso es una mierda eso yo no entiendo que acabo de leer ahí pero lo que yo entiendo de esto es de que este token te ayuda a acumular riqueza verdad mientras tú aprendes a usar cripto a través de la educación sobre ellos proveen educación pero yo no he visto que proveen ninguna educación yo no he visto vídeos educativos de ellos no he visto nada simplemente la plataforma acá te dice que tú puedes comprar nfts y ahí están los tires, clarity, certainty, collapsing time me entiendes y acá te dice como hacer finca verdad ahí están los non fungible wolves ahí están para comprar nfts yo no veo nada de información de cómo educan a la gente solo lo que entiendo es que están no sé realmente esto es una pendejada pero yo lo que sé que se puede hacer dinero así que tengan mucho cuidado mi gente si ustedes entienden yo lo que entiendo es eso que es un token para acumular valor eso puede que sea algo así como el pigs del animal farm o como elephant verdad el token de elephant que a través de los impuestos este va creciendo y a través de la liquidez que se va formando y va cada día va habiendo menos tokens removidos de circulación y eso hace que suba de valor y podemos sostener este token para acumular valor en este token eso es lo que yo entiendo así que hay disculpas no te puedo responder ese comentario al 100 Agustín dice pues buena plataforma de la rentabilidad son muy buenas pero a veces es lenta el token guard esperamos que tenga un corrido bueno a corto plazo pues es lenta pues men yo ya estoy en ganancia yo no veo que sea lento men pero quizás tú conoces un proyecto mejor déjame saberme déjame saber los proyectos que ustedes están acá en los comentarios gracias dice que buena plataforma parece espero tengas buenas ganancias saludos si saben voy a estar regalando knights token de knights en la sección de comentarios del próximo video tal vez y como quiera le regalo visual si ustedes quieren entrar con ese dinero que le regalo pues ya saben pero ya men este token está pompeando vean está loco esto men el mercado se está recuperando fantástico y pues ya men mañana voy a estar haciendo hablando más de otras cosas mañana voy a estar haciendo el video de polydodge voy a estar entrando por primera vez a polydodge ya que el token al fin ha dejado de printar y es momento bueno para entrar mira sigue printando no ha caído entonces y ya subió estaban los 200 dólares el pds ah men fallé no entré wow que lástima bueno tengo que esperar a que vuelva a caer pero si mañana voy a entrar como quiera voy a arriesgar ya saben mis 100 dólares ahí para probar la plataforma y voy a estar comprando pds verdad para ponerlos en el boardroom a que me printe pdd que es polydodge polydodge dólar que equivale a un maric verdad yo voy a depositar mi pds aquí voy a probar y depositar acá un pds completo voy a comprar y ya empezar a cosechar pds luego ese perdón pdd pdd luego ese pdd lo voy a poner acá a conseguirme más pdshare o pds verdad so me voy a mantener haciendo ese ciclo para acumular pdshare verdad porque es lo que más me interesa sostener el el token este de de pdd pds perdón so ya mañana voy a estar entrando lastimosamente ahora lo vi que estaban 200 dólares porque el peg estaba parece que se había caído un poco pero parece que el peg ya está vean explotado otra vez y está printando nuevamente y pues obvio la gente como que vuelve a entrar so men es una pena que no entré pero o aquí es donde yo voy a estar poniendo mi mi polydodge verdad el que hagan el que cosechen el borro para conseguir pdshare y ya mantenemos haciendo ese looping para después tomar ganancia verdad so ya esto es una plataforma fantástica y mañana les voy a estar mostrando como yo entro espero tener tiempo para hacerlo pero ya mi gente eso es todo por el video de ahora el animal farm está a punto de salir así que el martes esperemos que salga pues elephant stampede está con todo mi gente felicidad a la gente que ha comprado trunk porque ahorita va subiendo y esperemos que pronto llegue a un dólar y todo parece que está normal bien el mercado está pompeando felicidades a todos ustedes que han comprado el dip y nos vemos la próxima pompe el algoritmo ya sabe que lo veo ahí en la sección de comentarios el lunes y pues si el lunes en el sorteo de drip verdad donde todos participan sigo estar regalando nuevamente el trunk recuerden que aparte del drip que estoy regalando también les estaba regalando trunk voy a estar haciendo eso nuevamente ya que stampede está en vivo así que suerte para todos los quiero mucho cuídense mi gente chau 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 chau